Yo soñé esa misma noche que mi hermano tenía un accidente de un coche a 180 por hora. Que mi hermano está en coma, que ha tenido un accidente muy grave y que no se sabe, que había una línea muy fina para que sobreviviera. Cuando escuché, desconectaré que han donado los órganos. Que alguien decidiese por ti que tu vida se terminaba. Yo era un vegetal. El vegetal le se dio en piernas. Él quería seguir adelantando, no quería quedarse parado. Es una lucha volver a ser yo. Abre los ojos, contra. Y miras para adelante y dices que la vida no se queda atrás, que tú no tienes la luz. Abre los ojos y dije, no, no. Yo sigo aquí viviendo que tengo que vivir. Pero, un renacer. Badú. El vegetal empieza a andar. El vegetal lo estoy yo. Toma, toma y toma. Toma, toma. Toma, toma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.